...de los representantes de la Universidad de San Tomás de Bandida y Divina. Compuesto por alumnos y exalumnos, el grupo fue fundado en 1992 con nuestro director, el profesor Fidel Rana Junta. Este es nuestro vigésimo tercero ira internacional donde hemos pasado los 31 países de todo el mundo. El grupo va a formar los 21 tratamientos internacionales morales donde el grupo ganó este éxito primeros premios incluyendo el resistiójo de título coro del mundo policial para los europeos y patrocinados en países legales. Los U.S. Defenders es el único coro en el mundo para ganar este premio dos veces. Vamos a evitar estos tiempos con compromisos religiosos. ¡Aleluya! 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 Gracias. 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 Gracias.